Las denuncias contra el titular de la sociedad rural que los medios opositores te ocultan. La primera se conoció la semana pasada. El Renatea detectó explotación laboral en estancias del presidente de la sociedad rural. El Renatea es el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios. Estamos en línea con Guillermo Martini para confirmar esta información. Son un establecimiento perteneciente a la empresa Las Margaritas. Las Margaritas es una empresa que es de la familia C.H.B.R. Dos trabajadores expresaron ser analfabetos, no tener recibo de sueldo, que prestaban servicios, decía, veintipico de años como piones generales y cobraban la suma de 450 pesos mensuales. Y bueno, más allá de eso, se encontraron situaciones extremadamente precarias en cuanto a las unidades habitacionales, que no tenían ni energía eléctrica, ni agua potable, ni baños. Esto es lo que comúnmente llamamos trabajo esclavo. Esto es lo que comúnmente se llama trabajo esclavo. Y la otra la dio a conocer Página 12, a través del periodista Sebastián Premisi. ¡Campo travieso! El presidente de la sociedad rural, Luis Echeverri, es investigado por la justicia por el delito de administración fraudulenta. Lo acusan de hacer maniobras financieras con su estancia Las Margaritas y de una posible evasión fiscal. Sebastián Premisi publicó en el diario la existencia de una causa iniciada en el 2013. Luis Miguel Echeverri, el presidente de la sociedad rural, está siendo investigado por el delito de defraudación. Él junto a sus hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego. Lo que se está investigando en un expediente es la posible toma de créditos a través de, vamos a citar un caso, el Banco Itaú por más de un millón de pesos, retirado ese dinero en las cuentas personales de los demandados para concretar otros negocios. El expediente consta que la fecha y el momento en que tomaron ese préstamo del Banco Itaú coincide con la constitución de una compañía que se llama Construcciones del Paraná que sirvió para transferirle una serie de inmuebles que pertenecían al diario de Paraná, que es la otra empresa del grupo Echeverri. La creyente es la hermana de Luis Miguel Echeverri, Arturo Sebastián y Juan Diego, que no puede aparecer porque tiene un bozal legal impulsado por Arturo Sebastián Echeverri. Y aquí el dato de color, si se quiere, Arturo Echeverri es el que ocupa un lugar en el directorio del diario y es directivo en ADEPA. Aquí se da una suerte de contradicción entre la libertad de expresión y el bozal legal hacia una persona para que no pueda dar cuenta de una instancia judicial que tramita en Entre Ríos. Hay que decir que cuando lo llamó Sebastián Premisi a Echeverri, dijo que no sabía nada y va a quedar muy claro en lo que les voy a ir contando que sí sabía de esta causa. El último día antes de su publicación, estamos hablando del viernes 9, yo me comunico con Luis Miguel Echeverri para de alguna manera tener su opinión o que aportase alguna información sobre el tema. Hola. Sí, hola, Luis Miguel. Sí. Ah, ¿qué tal? Sebastián Premisi de Página 2, se le habla. Estoy concluyendo una investigación vinculada a una demanda penal. ¿Qué hay en Entre Ríos contra usted y sus hermanos? ¿Una demanda penal? No, no. Una demanda penal vinculada a las margaritas. Puntualmente por la deviación de créditos de una empresa hacia otras empresas y hay irregularidades a los balances. No tengo información. Está en el juzgado número 3 de Gripo. Las acusadas son ustedes, sus dos hermanos, su madre. No tiene información. No, no tengo información. Extraño, porque hay respuestas dentro del expediente. ¿Han respondido cuestiones vinculadas a la demanda dentro del expediente? Me voy a averiguar. Le agradezco mucho el dato. Ya, lamentablemente no le podría decir más nada porque no estoy notificado de eso. Ya tiene un tiempo largo la demanda. Voy a mandar a averiguar. Le agradezco mucho. Extraño que no sepa igual, ¿eh? Teniendo en cuenta que están sus hermanos y su madre también involucrados. No quería hacer ningún comentario. No, no, no. Le agradezco el dato, así que cuando tenga más información, se hablamos. Ok, perfecto. Estamos. Hasta luego. ¿Qué hizo acto seguido? Sabiendo que la nota estaba por salir el 11 de mayo, se hizo entrevistar en Radio Mitre. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. El gobierno, a tu entender, Luis Miguel, sigue sin entender cuál es el problema de los productores trigueros. Lo que llevó adelante el gobierno fracasó. Hay que eliminar los permisos de exportación y sacar las retenciones. Ahí comenzó una operación, digamos, encadrada por Luis Miguel Echeverri, en condivencia con una serie de medios. Uno de ellos fue Radio Mitre, donde spotricó contra el gobierno nacional, habló del tema del trigo, por ejemplo. La nota en Página 12 sale publicada el lunes 12. Y esa misma mañana, en los portales de Infobal, Clarín, La Nación y Urgente 24, aparecieron las declaraciones de Echeverri en contra del gobierno nacional. Es decir que la operación que inició Echeverri el mismo fin de semana, para encubrir la noticia que se iba a dar, bueno, se cerró con la historia que él quiso instalar en contra del gobierno nacional para ocultar una demanda penal en su contra. Y ahí se da la connivencia entre los medios hegemónicos de comunicación y el poder económico, fáctico, representado en la persona de Luis Miguel Echeverri, doctor presidente de la sociedad rural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!